Una semana antes del aniversario, Sergio Nanclares apareció en la vida de los aficionados del Deportivo Guadalajara el pasado 22 de junio, cuando la entidad morada anunciaba su fichaje procedente de la gimnástica segoviana. Este jueves, una semana antes de cumplirse ese primer aniversario, se ha conocido la renovación del interior extremo y delantero madrileño. De esta forma, Gonzalo Nega ya cuenta con ocho jugadores de cara a la próxima temporada, los seis renovados, a Blanque, Rivero, Fran Santano, Chequi Cruz y el propio Nanclares, a los que hay que sumar los dos jugadores que tienen contrato, Morcillo y Álvaro Santiago, que regresa tras su aventura licitana. Sergio Nanclares, que acaba de cumplir los 29 años, disputó 31 partidos la pasada temporada, acumulando más de 1.500 minutos y marcando cuatro goles, a su exequipo, al Alcorcón B, al Don Benito y al Léganes B, una cifra que el futbolista podrá aumentar la próxima temporada, la segunda que vista la camiseta morada.